Muy bien, y todos piensan que tiene un sable, viste, que tiene un sable. ¡No, no, qué dispara! Sí, ahí hay cadera, ahí hay cadera. Yo que sé que... A la próxima gira te acompaño, Gerardo. Bien, bien. Voy cocinando, porque me imagino que... Ah, pensé que quería bailar atrás. No, voy bailando y cocinando. ¿Lo tienes a Montelongo? Sí, claro. A Keroblean lo tienes. Me acaba de mandar un mensaje, te manda un beso grande y dice, Cojito, por favor, no te olvides que hoy, hoy vamos a presentar allí en Blues Live, y dice, a las 21 horas, Keroblean y Balbi, que nos quiten lo cantado. Así que a toda la gente... Qué fenómenos los dos, yo los vi cuando estuvieron en el programa acá. Las cosas que hablaron, yo no sabía que se conocían de niños. De chicos, ¿no? Vieron que lo veo el programa, ¿eh? Gerardo, si volviendo a los temas viejos, los temas nuevos, la gente se sigue pidiendo los temas de siempre, porque vos sacás temas nuevos, pero la gente te pide siempre. Sí, es un karma, polvo de estrella, es un karma. Va enseguida hasta que me muere. Ya no sabés cómo versionarlo. Sí, lo voy a decir entero, me tenés poderío, polvo de estrella. Versionarlo en Arameo. ¡Ah, no, que verbo, no! Depídeme otra cosa, por favor. Claro, versionarlo en Arameo. Y eso te pasa por meter ese gol del Mundial. Que es un himno. Por sacar los caminos. Viste, yo soy un desagradecido. Claro, vos metiste el gol del 50, papá. Claro, porque algunos no tienen un gol así. El gol del 2010 lo hiciste vos ahí, polvo de estrella fue eso. Levantó, no fue polvo de tierrita, de pastito. La picada fue polvo de estrella. Olvidaste. Qué bien, Betí. Bueno, sabés que al final de nuestro programa nosotros hacemos un brindis. Sí. Entonces nos encanta brindar también con nuestra audiencia. Entonces todos brindan por algo. Siempre decimos que siempre hay algo por qué brindar, siempre hay algo por qué vivir la vida. ¿Tenemos videos para compartir? Sí, siempre. Vamos a compartir los videos y después brindás vos. ¿Andás pensando por qué quieres brindar? Puede ser por lo que vos quieras, ser por el barrio, por aquellas serenatas que cantabas cuando eras chico. Pero bueno, por lo que vos quieras, por ese recuerdo que te hace, que siempre está ahí y te hace vivir. Bueno. Vamos a hablar. Bueno, con la leche y 10 años de sol. Hola, soy Leandro, tengo 10 años. Brindo por la familia y por el amor. Y ayer fue el cumpleaños a mi madre, le mando un beso, la quiero mucho y que no haya más violencia. Hola, buenos días, desayunos informales. Montelongo siempre un genio. Soy Talía Silva, vivo en las piedras y tengo 10 años. Y hoy quería brindar para mi familia. Besos. Mira, la familia Castrillón brinda por Peñerol. Soy María Castrillón brinda por mi familia. Soy de Salve. Besos. Hola, soy López Formales. Hoy les quería mandar un saludo. Soy mi hermanito y mi mamá. Yo soy Lucía y él es Antino, un hermanito. Y ella es mamá. Y entonces quería brindarle un saludo a toda la salud. Y que nos saluden por la tele. Chau. Y bueno, queremos brindar por la familia, por el amor. Y nada, salud. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y por qué brinda Gerardo Nieto? ¿Por qué quiere brindar? Yo brindo por el entendimiento entre las personas, porque se vuelva que no esté la mecha tan corta, ¿no? Que tenemos la violencia tan a flor de piel hoy en día, que podamos conversar y discernir, aunque no pensemos, aunque pensemos diferente. Que discrepemos. Claro, pero, a ver, cuidemos al ser humano, cuidémonos entre nosotros. Brindo por eso, por el entendimiento. Buenas noches, excelente. Manu. Voy a brindar por Gerardo y por todos los artistas y todo el talento que hay en la movida tropical de nuestro país. Gracias. Que vaya cada vez mejor, porque la verdad, le regala mucha alegría a los que estamos ahí, gastando pistas. Por sobre todo, gastando pistas, me encantó. Gastando taco. Bueno, yo un poco, haciendo referencia a la presencia de la hija de Gerardo en Masterclass, brindo por acompañar los sueños de los hijos, que es muy importante. Así que brindo por eso. Eso es importante, Lucata. Bueno, hoy, como no podía ser de otra manera, acompañando a la torta, brindo por el amor. Muy bien. Porque todos demos y recibamos amor. Y estás de color rojo, que es el color rojo. Sí. Una chorcita. Yo quiero brindar por polvo de estrellas. Ya bien. Martín, quiero brindar. A veces se brinda dos días seguidos por algo que puede ser lo mismo. Ayer brindaba por mi tío, que estaba un poquito. Bueno, hoy brindo porque se recuperó y ya está. Buenísimo. Gracias, Gerardo. ¿No vamos? ¿Vos qué nos vamos? Vamos hacia el diablo. Más lleno de revés. Más lleno de revés. Más lleno de revés. Desde que te dejó mi vaso por acá. Y voy para allá. Tuvimos una colección sexual sorprendente. Sorprendente, yeah, la noche se nos puso a cien, señal que funcionamos bien, sí, lo siento es que yo me colqué desde ti para siempre. Me gustaría a mí saber de qué planeta eres, mujer, lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal, no nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huella y desde entonces pienso en ti, en ti polvo de estrellas. Gracias Gerardo, gracias. Hasta mañana si lo quieres. Hasta mañana, qué cosa linda.